¡Adiós! 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 Desde Coahuila he venido porque así lo prometí para cantarle un corrido que compuse en Mapimi. Es Coahuila de mi patria la más hermosa región donde las flores se peinan con hilitos de algodón. En Cuatro Ciénegas hay muchas uvas, en la laguna mucho algodón. Que piedras negras deje guardada la única dueña de mi corazón. En Cuatro Ciénegas hay muchas uvas, en la laguna mucho algodón. Que piedras negras deje guardada la única dueña de mi corazón. Que zárapes en Saltillo, que sandías en Torrión. En todas partes bellezas que roban el corazón. Coahuila ha dado a mi patria, hombres de mucho valor. En Cuatro Ciénegas hay muchas uvas, en la laguna mucho algodón. Que piedras negras deje guardada la única dueña de mi corazón. En Cuatro Ciénegas hay muchas uvas, en la laguna mucho algodón. Que piedras negras deje guardada la única dueña de mi corazón. Que piedras negras deje guardada la única dueña de mi corazón. ¡Viva! 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 ¡Viva!